Cuando los caminos terminan y nos internamos en lo desconocido, perdemos la noción del tiempo y el espacio. Comenzamos a desconfiar de nuestros sentidos. Imaginen que ya no estamos en este lugar, sino en medio de la selva. No hace falta cerrar los ojos para sentir que sin caminos ni señales avanzamos casi a ciegas. Que nuestros ojos no alcanzan a mostrarnos el rumbo. Pero la selva no es ciega. Allí donde nuestros ojos no llegan, otros ojos nos miran. La vida nos mira. La vida nos mira. Hoy ponemos en marcha el plan de desarrollo del corredor ecoturístico litoral. Un proyecto que es mucho más que abrir senderos o remontar ríos hacia lo desconocido. Es abrir los ojos del país y el mundo. Abrir los ojos del planeta a nuestras joyas naturales. Abrir los ojos de los que habitan nuestras bellezas al turismo sustentable. Que vean la tierra donde nacieron con otros ojos, los del trabajo y el emprendimiento. Que vean lo que hoy es monte cerrado como una apertura al desarrollo económico. Más y mejores trabajos, respetuosos de su forma de vida y de sus costumbres. Hoy, el corredor ecoturístico del litoral comienza a abrir una senda en la espesura. Hoy, apartamos unas ramas y comenzamos a mirar hacia dónde queremos ir. Vamos. 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 Gracias.